El artículo número uno es un título tan importante que no tiene ni siquiera capítulos, son nueve artículos. El artículo seis prevé que los cargos de elección popular son de mandato revocado, como principio fundamental. Y además, como derecho, derecho humano, está en el artículo setenta y dos, que es la revocación del mandato, que ya es el acto de votación. Por supuesto que esto ha traído un bujilato extremadamente fuerte, porque uno tiene que entender al gobierno en este caso, porque sabe que si van a un referendo, la derrota es aplastante, y cuando la fiera está arrinconada, se defiende a capa y espada. Y eso es lo que ha sucedido hasta ahora, y entonces es el inmenso enfrentamiento que lamentablemente se está sintiendo dentro del país. Porque si van a referendo, hasta ahí llegó el actual régimen, y si no van, bueno, es lo que se está viviendo. ¿Qué es lo que es lo que en el fondo origina esta posición tan extrema que dos malos? Hay un filósofo español que se lo define con bastante precisión. Lo que acá se ve es un problema que no tiene solución, un problema insoluble. Y Fernando Sabater, este filósofo que aún vive en un hombre de sesenta y tantos años, todavía tiene juventud, dice que cuando los problemas son insolubles, cualquier solución que se adopte es mala, son insolubles. Entonces la situación es muy compleja que se está viviendo. ¿Cuál es en el fondo de lo que está pasando? Es el enfrentamiento de dos posiciones, dos puntos de vista totalmente diferentes. Y utilizando pues la teoría de Tomás, un punto sobre paradigmas, estamos en presencia de dos paradigmas totalmente antagónicos. Uno, el paradigma de, que podríamos llamar de economía liberal capitalista, como todos los economistas saben, con libre entrada y salida del mercado, libre formación de precios, con libre actividad, poca regulación, etc. cuando existen causas, fallas de mercado, que todos los economistas conocemos de qué se trata, y el otro paradigma, y este es un paradigma eminentemente democrático, todo lo trata de resolver por la vía electoral. Y parte también de ese paradigma es la libertad de opinión completa. En cambio, el otro paradigma es un paradigma social, socialista, que pretende, obviamente, pues, lograr una cantidad de objetivos muy complejos, entre otros, el de prever, porque es muy parecido a la economía del bienestar, prever resultados determinados, pero es con la exclusión dentro del modo de producción socialista, de la actividad privada en la producción. Bueno, es lo que hemos estado viviendo. En esto hay que remontarse, yo me remonto cuando analizo esto a un filósofo de 1637, que es Descartes, Descartes dice que el problema de cómo está distribuido el sentido común entre las personas, entendiendo por sentido común, cuando la gente dice, esto está bien o esto está mal, dice que es la cualidad mejor distribuida de la raza humana. Y lo digo en 1637 y que hoy en día es una verdad imposible de cuestionar. Él quiere decir con eso que todo el mundo siente que está dotado suficientemente de sentido común para decir esto está bien o esto está mal. Y nadie puede decir, puede decir yo soy bruto, yo no soy inteligente, miles de cosas de crítica, pero nunca oirán a una gente decir que no tiene sentido común. Entonces, ese sentido común va a producir las decisiones y va a producir la forma de pensar de la razón. Y no es que un grupo sea más inteligente que otro. Estoy hablando de los dos sistemas estos antagónicos. Sino que ambos se conducen en su análisis por vías diferentes y llegan a decisiones totalmente contradictorias. Y aquí también en el tema de paradigmas, hay un filósofo francés y octavo, que dice que cuando hay diferencias de paradigmas, no hay posibilidad de entendimiento. Y es cierto, porque acá sí uno dice...